¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Ah! Bueno, regresas al micro, ¿no? Por supuesto, pues, hermano. ¿Tú crees que voy a preferir estar interno todo el día a trabajar en nuestro buen petito? Entonces, esta chelita y a dormir. Mañana hay que chambear, hermano. Salud, hermano. Salud. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! No, Petri, Mitri. Ya me dio soñito. Voy entrando, compadre, ¿ah? Está bien. Yo me voy a caer un rato, que extrañaba la vista, ¿no? Pero acabo la chelita y alcanzo. Listo. Como quieras, compadre. Chévere. No, 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 no. ¿Me sirves? No, Teresa. Ya no. Don Gilberto, ¿qué sorpresa? ¿A qué se debe? Ya te lo dije, muchacho. Tú y yo nunca hemos hablado. Bueno, sí, es que tampoco hay tantos temas en común. Usted sabe la diferencia de edades y todo eso, ¿no? Sigues enamorado de mi hija, ¿verdad? Y solo deberíamos votar al Tito de la casa por engañarnos, por decirnos que era millonario, por jugar con nuestros sentimientos. Tía, Tito solo jugó con tus sentimientos. Sobrino, ven aquí a mi regazo. Ay, hace tiempo que no estamos acá conversando. ¿Cuántos años tienes, sobrino? Trece. Ya es suficiente. Ven acá a sentir el calor de la tía, Tere. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No entiendes que yo estoy pasando un proceso muy difícil? Y vienes a decirme acá que son mis sentimientos en toda la familia. ¡Somos todos juntos! Mire, don Gilberto, yo sé que no he tenido la oportunidad de disculparme por haberme aprovechado de su hija. Yo... No, 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 no. Tú no has estado aprovechándote de mi hija. Tú estás enamorado de ella. Estuve, don Gil. ¿Estás? Mire, don Gilberto, las cosas son como son. Yo soy un vago que solo busca tomar chelas, divertirse con chicas y... Y bueno, y eso es lo que soy. Y yo creo que la Tere merece a un hombre que le dé la vida cómoda y feliz que ella siempre ha soñado. Mira, Tito, yo no soy como mi mujer. Yo no busco un magnate para mi hija. Pero eso sí, antes de partir, quiero que mi hija encuentre a un hombre que sepa ocupar mi lugar y la ame tanto como yo. Pues ese hombre... No soy yo. De pronto una sonrisa me acelera el corazón. Don Gilberto, yo lamento mucho lo ocurrido con Teresa. Ella ahora no quiere ni verme y tiene toda la razón. Pero yo no sirvo para esas vainas de la pareja, ni nada de eso. Mi vida transcurre en el micro, en la maca y unas chelas con los amigos. Mira, muchacho. Ya que estamos aquí juntos, te voy a contar una historia. No, 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 pero Gil, yo acabo regresando mañana con sus historias, por favor. Por favor, siéntate. A cambio de las cervezas que me debes, me vas a tener que escuchar. Ah, bueno, trato hecho. Cuénteme. Te voy a contar la historia de un hombre. Adalberto Coyambique. Hace muchos, muchos años, este hombre, Adalberto, se ha enamorado de una mujer muy bella. Muy, muy bella. A ella le gustaba el espíritu de él, libre, despreocupado. Él la sacó de su castillo y le mostró las cosas hermosas que tiene la vida. Las vaquitas pariendo, el amanecer en las montañas, las palomitas, el canto de los moyes cuando cae su corteza. Don Gil, ya casi no le digo nada. Resulta que terminaron enamorándose perdidamente el uno del otro. Él sabía que ella era una mujer fina. Pero, pero entonces, cuando todo parecía ir andando bien, empezó a correr un rumor de que él se había dedicado a la bebida que paraba todas las noches en la cantina y al día siguiente dormía la mona resaqueado. Pronto ella empezó a desilusionarse de él y como era una mujer distinguida, no faltaban los hacendados con la idea de proponerle matrimonio. Parece un cuento de hadas. Así fue. Resulta que uno de esos hacendados efectivamente le propuso matrimonio. Pero un amigo de Adalberto se acercó a ella y le contó la verdad. Adalberto no era ningún borrachín. Más bien, se pasaba la noche en vela paleando guano, cargando bolsas y al llegar a su casa al amanecer terminaba tumbado en la cama molido de cansancio. Pero así fue juntando plata. Espera, don Gil, ¿a dónde va? Cuénteme qué pasó con la mujer cuando se enteró de la verdad. Primero me molió a palos y después se casó conmigo. Doña Nelly hermosa. Casi me creo el cuentito. ¡Gracias!